Bueno, vamos a bajar, vamos a expulsar, vamos a bajar, vamos a bajar. Vamos a bajar, vamos a bajar, vamos a bajar. Vamos a bajar, vamos a bajar. Vamos a bajar. Vamos a bajar. No trabajo la gente, cuando es así, ninguno va a trabajar. Así que está, todavía estaría parada. Ya tampoco tendría que trabajar. Vamos a bajar. Vamos a ver si hacemos otro camino. Como he visto, ya lo conozco. Vamos a bajar. 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 ¿Qué haces? No, vamos, hombre. Voy a engripar, si no. Mira, la gente sana. Así, la camina. Ya no los entiendo, la verdad. Pase frío, está nevando y son en todo, parece. Recorso esto. Recorso delante. Recorso se dice a la peatonal. ¿Qué? 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 Mira, están todos afuera. Acá están todos afuera. Acá están todos afuera. Están todos afuera. Adelante. No toque bocina, eh. Acá no usan la bocina, no sé por aquí la tienen. Mirá eso, que lindo. En esta calle viene María. La hermana de Rita. Ah, los techos un poquito. ¿Qué están haciendo? No sé si están activando los terremotos. Siempre cuando hay nieve o muchos balances. No sé si están activando. No sé si están activando. No sé si están activando eso. No sé si están activando eso. Bien, bueno. No, 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 no. 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 No, 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 no.